Oye, entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su favorito, que el ganador pasa la próxima ronda por 10 mil dólares. ¿Quién gana hoy? Usted decide. Ten sus manos, entre a telemundopr.com, es bien fácil, vote por uno de ellos. Los tres lo hicieron brutal. Los tres lo hicieron brutal, pero uno de ellos solamente pasa a la final. Mira, Pepe estaba en el autobanco y entonces así la camarita que le tiran ahí, se le enviaron y la cápsula que le envían así en el autobanco y le enviaron la tarjetita y un papelito que decía, Pepe, para que me ayudes a promocionar del banco. Así que eso es tener, miren, quererle echar para adelante los pastelillos del negro. Kenneth y Nicole son la pareja detrás de este pequeño comercio. Kenneth siempre ha visto, ha traído por la cocina, pero no fue hasta la llegada de la pandemia que se vio con la obligación de comenzar su negocio junto con la motivación brindada por su pareja y familiares. Su meta es crecer y poder ser apoyo y motivación para esos jóvenes que como él no se atreven a perseguir sus sueños por miedo al fracaso. Todos sus productos son elaborados por Kenneth y Nicole y cuentan con pastelillos de carne, queso, camarones, pollos, entre otros. Venta al por mayor y al de tal para actividades y eventos. Además tienen entre meses. Los pueden conseguir, miren, en Instagram, ese mismo que está ahí, búscala ahí mismo. Los pastelillos del negro, Facebook e Instagram, así mismo, fácil, Los pastelillos del negro. O si no, lo pueden llamar al 787-590-6834. 590-6834, Los pastelillos del negro. ¡Qué rico, qué rico! Vamos a una pausa, vamos a una pausa, vengo ya. Esto es Puerto Rico gana. Yo quiero un pastelillo, apárate, voy para allá. ¡Pastalillos del negro!